Ay, espera, joder, ay, todo loco Yo no caballo salvaje Ella era la dulce y llevo que siempre soñé Al que no hacía ni caso a este exajo por ser Ella quería forraje Yo relinchaba acciones para sentirme bien Ella no hacía ni caso para hacerme perder Más de esas ganas de tenerla pegada a mi piel Llegado para su lado y hacerla correr De darle todo el forraje que pueda coger Es una puta que hoy te amo y placer De canciones de mierda, de bachas de bucer De bater sin papel Ven aquí, este forraje lo he cogido pa' ti La brisa llegó a quien me haría feliz Con solo mirarme, con solo rozarme Ven aquí, esta canción yo te la he escrito pa' ti Pa' que la escuches y te acuerdes de mí Te juro que es cierto que mi corazón Es una canción que va a tener que apoyar Si está, está ahí Si, no está ahí Oye, no fueras por ahí, eh No era por ahí, eh No era, tigui No era, tigui Venga, baja, baja Baja, oye, oye Ven aquí, hay tu bonsal ¡Ay, ay! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Para que quítalo, quítalo esto, quítalo esto, porque tú! Ven aquí, esta canción ya te la he escrito pa' ti Pa' que la escuches si te acuerdes de mí Te juro que es cierto que mi corazón me pregunta por ti ¡Venga, venga! La 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 ¡Oye! 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 ¡Esto va a quedar ahí! ¡Vale! Enganchaste ahí la rodada, ¿eh? ¿A ver si hasta ahí? Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Sólo el ruido de afuera y yo Porque estoy a un lado, desaparezco para ti No voy a llorar y decirlo ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Sólo el ruido de afuera y yo Porque estoy a un lado, desaparezco para ti No voy a llorar y decirlo ¡Vamos! ¡Que te pillo! ¡Vamos! ¡Que te doy! ¡Vamos! ¡Que te doy! ¡Me despido de ti y me voy! ¡Qué lástima! ¡Vamos! ¡La sarta ahí! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Vamos! 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 Yo voy a así a una pérdida que me pegó la pérdida. Este tío. Hostia. Yo que pensé que no iría de ti que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezco, Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lastima Pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lastima Pero adiós Vale, venga, venga, venga ¡Ale, Reale! ¡Ale, Reale! ¡Muy bien! ¡Venga, tío! ¡Joder! ¡Oh, qué señor! ¡Oye! ¡Oye! ¡Venga, salte de ahí por mí! ¡Cuidado! ¡No, qué haces! ¡Pero sal! ¡Qué lastima pero adiós Me despido de ti Y me voy Que lastima pero adiós ¡Una lleven! ¡Una lleven! No hay ninguna misión. No hay ninguna ninguna. ¡Para que cambie! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Es este! ¡Va, ven! Había que abrir el camino. Había que abrir. ¡Abrir! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!